¡Soy del calmo! Ahora estaba abusada, se fregó Ya estoy harta de estar aquí, Dios mío Ya no quiero ir en este cuarto Querido diario, lo primero que quiero Es vivir en un cuarto lindo ¡Se me cumplió! ¡Estoy en un lindo cuarto! ¡Hala! Pero no tengo ropa Ya sé Quiero tener Mucha ropa ¡Tengo mucha ropa! A ver, ¿cuál me pongo? No, no, no me quedo Ay, ya sé cuál es mi solución a todos mis problemas Quiero Ser Delgada ¡Guau! No lo puedo creer, estoy delgada Lo que siempre he soñado Estar delgada Querido diario Quiero comer mucho y no engordar ¡Guau! ¡Guau! ¡Comida! Au, quiero ir al baño Comer y descargar ¡Guau! Eso sí es vida ¡Ala! Pero estoy solita Y sin novio Ya sé Querido diario Querido diario Quiero Quiero que me haga el amor Querido diario Quiero que mis papás estén juntos Deje Quiero Quiero Querido deör Quiero 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 ¡Gracias!